Autoridades, colectividades, instituciones, señoras y señores. Hoy, en este primero de agosto, a los 723 años de la creación de la Confederación Helvética, realmente debemos detenernos un instante para pensar en la gran herencia que nos legaron estos antepasados, que no son otros que nuestros abuelos. A fin de cultivar esta herencia, los suizos formaron colonias y dentro de ellas, asociaciones, clubes y sociedades. Muchas de ellas de asistencia mutua, a fin de materializar el lema Uno para Todos y Todos para Uno. Fundamentalmente agrupados en colonias que se establecieron en estas inmensas y desiertas llanuras argentinas. Los suizos fueron pioneros de la inmigración pobladora de las mismas, de la agricultura intensiva y extensiva, impulsores del cooperativismo y la industria láctea, de impulsar el régimen municipal, de la práctica de los deportes, sobre todo la gimnasia, el cultivo de la música, la danza, la literatura, el teatro, la prosa, el cine, las artes plásticas, la arquitectura, las ciencias naturales, la educación, el periodismo y la investigación científica y tecnológica, la subdivisión de la propiedad rural, pioneros y principales instructores del tiro al blanco. Fuera de todas estas aportaciones originales, queda el granito de arena puesto por cada uno de los suizos, desde el campesino o trabajador manual hasta el brillante hombre de negocios o de ciencia, en la labor diaria, honesta, perseverante, exacta y duradera, que sumada al resto de los habitantes, contribuyeron desde mediados del siglo XIX a engrandecer a la nación argentina, promesa para el futuro americano y el mundo. Todo esto tiene su inicio en el año 1291, en nuestra madre patria, a través de las grandes luchas por la libertad y la justicia del inolvidable héroe de Suiza, Guillermo Tell. Este es el humilde y sencillo homenaje de la Asociación Suiza San Carlos en esta fecha, a estos antepasados y a los primeros inmigrantes que de manos del noble ciudadano suizo, don Carlos Beck Bernard, poblaron y engrandecieron a esta nuestra muy querida y próspera colonia San Carlos. Muchas gracias.